Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me amó también, yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué hermosa lectura, hoy nos trae la palabra del Señor, estamos continuando con este capítulo 15. Que se presenta al Señor, el yo soy, ¿verdad? El yo soy la vid, tenemos que permanecer unidos a la vid para poder dar frutos. Dar frutos, frutos de caridad, frutos de solidaridad, frutos de amor, frutos de entendimiento, frutos de un compromiso por hacer construir nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra misma sociedad. Entonces nos cuenta aquí, nos dice que a la hora de pasar de este mundo al Padre, a la hora, es decir, Y ustedes hacen parte de esta comunidad y son ustedes los responsables para llevar adelante. Y por eso dice, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Por lo tanto, permanezcan en mi amor. El primer elemento fundamental para comenzar a dar frutos, La construcción del reino de Dios es la permanencia en el amor de Dios. Y así nos da la vida, pero es ese amor que se dona totalmente. Pero justamente por eso, nosotros tenemos que permanecer unidos a este amor. Tenemos que vivir de acuerdo al amor de Dios. Porque el amor a Dios viene muy concretamente expresado en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo significa honestidad, amor, solidaridad, empeño, justicia, justicia. Sobre todo eso, Isaías, Jeremías, ya desde el Antiguo Testamento. Lo que yo quiero no son holocaustos, no son ofrendas y que actúan de ellos, habemos arambiar, lo que sea. No, yo lo que quiero es que vos seas justo, que vos seas honesto. Y si uno piensa, si uno utiliza un poco la lógica. Cuando hago mi escuela, ya estudiaba y oí la lógica a la filosofía. Si no hay que decir más, no sé, pero algún presidente, ministro, acuérdame, no sé, va a mi estudio de los colegios. Nos quieren hacer homo faber. Ya ya podan de las cosas. Ya me voy a poner tornillos, ya me voy a poner martillos, ya me voy a poner coche, ya me voy a poner máquina, como es la lógica, la lógica del hombre, el pensamiento, la capacidad de pensar. Porque desde ahí solamente nosotros, queridos amigos, vamos a poder también construir nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Y entonces aquí está el gran amor, ¿verdad? De que Dios nos ama tanto. Pero este amor es para que nosotros podamos descubrir quiénes somos, nuestra propia existencia. Y por eso tenemos que religarnos a nuestra existencia. El hecho de seguir los mandamientos de Dios, de escuchar la palabra del Señor, nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia existencia. Permanezcan, por lo tanto, en mi amor, nos está diciendo. Permanecer en Dios significa conocernos a nosotros mismos. Si cumplen mi mandamiento, veanle las heiñas de enseguida, ¿verdad? Porque debo, rejajú, peñan de llárabe, a la rejajú, oñan de llárabe, va a ser igual. A quien nosotros no vemos, San Juan, oí, e iñan de oven. La heiña que es su propia dignidad. Cada uno de nosotros necesitamos nuestra propia dignidad, vivir, nuestra realización, nuestra planificación. Y entonces por eso dice que si cumplen mis mandamientos, ustedes permanecerán en mí. O sea que es de una manera indirecta como nosotros llegamos a la permanencia en Dios, el amor de Dios. Porque amando al prójimo, haciendo, cumpliendo los mandamientos, nosotros directamente nos estamos, nos estamos agarrando por los principios y los valores esenciales que Él nos está pidiendo. Y aquí, por eso, en esta lectura del día de hoy, nos anima a vivir con entusiasmo esta gracia. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor, les digo a ustedes para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es el camino, queridos amigos, para que encontremos la felicidad de una nación, para que encontremos la felicidad de todos los paraguayos, de todos los que formamos la comunidad, de todos. Entonces, en este mundo, solamente vamos a llegar a este gozo y a esta alegría cuando permanecemos unidos al Sarmiento, permanecemos unidos a la Vir, que es el valor y el principio religioso que el Señor deja en nuestro corazón y en nuestra vida. Ayayapo minobe, halayayapo nopea, que tú estés entonces entero, este ayayikoponata. Porque en de ahí por imo hay, la yapúa, en de ahí por imo hay, en la inmonda, en de ahí por imo hay, allí para la ñaña nebotábil, ¿por qué? Porque todos buscamos el bien del otro y no busca simplemente en su egoísmo lo que a cada uno le conviene. que así sea que así sea